Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Adiós al dolor en rodillas y articulaciones con este poderoso golpe, desde el primer día. ¿Dolor en rodillas y articulaciones? Eliminar en un día sin necesidad de inyecciones, ya sea debido a posturas malas, el uso de zapatos de mala calidad o simplemente el inevitable paso del tiempo, las rodillas dolorosas y las articulaciones es una enfermedad que afecta cada vez más a la gente de hoy en día, en todo el mundo. Este tipo de dolencias pueden llegar a ser muy intensas y así evitar la realización de ciertas actividades cotidianas, que en el pasado podíamos llevar a cabo con normalidad y facilidad. Si usted sufre de dolor en las rodillas y las articulaciones, o conoce a alguien que sufre de tales condiciones, preste mucha atención al siguiente remedio natural que le enseñe cómo deshacerse de forma permanente de tales dolencias. Diga adiós al dolor de rodilla y articulaciones con este potente batido natural. No se olvide tampoco, que a veces las rodillas y las articulaciones de dolor suele ser causada debido a condiciones como el sobrepeso u obesidad, por lo que si este es nuestro caso, todo lo que tiene que hacer es simplemente optar por un tratamiento para bajar de peso. Si las causas de tales dolencias son otras, entonces ofrecemos un espectacular batido natural para tratar las rodillas doloridas y las articulaciones al instante desde el primer día. Ingredientes Una copa de avena en copos Una taza de jugo de naranja 100% natural Una pequeña cucharada de canela Un vaso de agua Dos tazas de piña cortadas en cuadrados Media taza de almendras trituradas Guión un poco de miel para endulzar Proceso 1. Primero toma una olla y coloca avena y agua en ella para cocinar 2. Cuando la avena esté cocida, apague el fuego y déjelo enfriar 3. Extraiga la preparación, y agregue la avena en la licuadora junto con los otros ingredientes 4. Mezcle muy bien para crear un batido homogéneo Puede agregar un poco más de agua si nota que la preparación es demasiado gruesa 5. Consume frío Este batido para eliminar el dolor de rodilla y las articulaciones, fortalecerá y poco a poco la reparación de los tendones y los ligamentos dañados Consumido diariamente este potente batido para quitar las rodillas y las articulaciones doloridas, y le aseguramos que en pocos días su dolor disminuirá, incluso desaparecerá No esperes más para mejorar tu estilo de vida Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!